La rumba, soy la rumba, soy la rumba, soy la rumba, soy la rumba, cuido Cuando me piden que les toque rumba, señor cuando me piden, como yo toco, la rumba me llaman Dicen que todos los rumberos de hoy por ahí, rumberos de hoy, rumberos, ya no caminan Que no suenan como hay que sonar, que tienen la sangre fría, que no ponen en los cuero el corazón Que yo soy un rumbero mayor, y este ritmo es mi elemento, y mi toque es diabolento, señores La rumba, soy la rumba, cuido Cuando me piden que les toque rumba, señor cuando me piden, como yo toco, la rumba me llaman Dicen que al repicar de mi resto, los rumberos de hoy, rumberos, con nuevo el alma Se les toca la ropa en sudor, y se empapa la conciencia, de sonidos percutidos De que hacer en su vida acabar, enajenados de emoción, con esa maquina explotora por irritear La rumba, que quebranta la razón, cuando me piden que les toque rumba, rumberos, señores Se vuelven locos Cuando me piden que les toque rumba, cuando me pongo a solas, suena, suena, suena Cuando me piden que les toque rumba, la gente corre a bailar, porque la rumba soy yo Siento una voz que me llama, rumberos, y ahora voy pa' allá, voy a cantarte una rumba sabrosa Yo soy lucha y el solas, cuando me pongo a solas, los vuelos de mi tambor, la gente corre a bailar, porque la rumba soy yo Rumberos, 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 te estoy cantando bonito, porque la fiesta ya empezó Que queda la gente cantando y bailando Ay, 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 ayer tiene mi rumba Siento una voz que me llama, y ahora voy pa' allá Ache tiene mi rumba Pero te estoy cantando con amor a la verdad Ache tiene mi rumba Y Ache tiene la rumba cubana Ache tiene mi rumba Y Ache tiene mi rumba Ache, sí señores Dale tumbao ¿Dónde están los rumberos que les gusta la rumba buena? Ay na' más Y Ache pa' todos los rumberos de Cuba Y Ache pa' todos los rumberos del mundo Ya rumba, ya rumba Ay na' más Dale mambo Ache Ache Cuando me llaman yo salgo como no Y caliento al bailador Ache Ache, ya rumba Ache, ya rumba